Fue en el día de hoy, por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente la 1 y media de la tarde. Fue en la Casa de Gobierno, en Calle Santa Fe, en Rosario. Fue a través de personal que capacita precisamente operadores para monitoreo de cámaras. La verdad que fue un curso intenso, muy lindo, muy completo. Y bueno, un poco nos abrió el panorama de cómo poder trabajar, tanto que estamos viendo cómo colaborar en la seguridad de la ciudad. Esto nos generó también la posibilidad de decir, bueno, ahora nosotros podemos hacer también este tipo de proyecto para la ciudad de las parejas. Sandra, a ver, ¿qué conocimiento les aportó este curso para, bueno, a ver qué se puede decir? ¿En qué se puede avanzar? ¿Se puede tener una reunión con el Intendente y decirle, bueno, el proyecto de monitoreo se puede encarar por este lado? Sí, bueno, esta mañana había integrantes del Ejecutivo que estuvieron participando, por lo cual nos parece interesante porque van a poder transmitirle al Intendente. Esto que nosotros ya veníamos hablando, este concepto de que las cámaras no pueden ser solamente una grabación, digamos, de lo que se ve, sino tener un monitoreo 24 horas. Hoy con Rosana hacíamos un número y tal vez para las parejas, para iniciar, monitorear las 24 horas del día, va a requerir de 5 personas, por lo menos, porque estamos hablando de más o menos una persona cada 20 cámaras, que bueno, que también ellos lo que nos planteaban es decir, bueno, hay que optimizar, porque tal vez no todas las cámaras necesitan un monitoreo de 24 horas, hay que optimizar los recursos en ese sentido. Porque serían muchas personas ahí, estás nombrando 5 por turno. Claro, pero un poco... ¿A cuántos turnos por día? A 3 turnos por día, claro, con un descanso de 15 minutos cada hora, eso es lo que nos planteaban. Pero decíamos, tal vez la posibilidad para empezar, las parejas tendríamos que estar pensando en las horas nocturnas. A lo mejor las horas del día con una sola persona es suficiente, pero el horario de la noche, las ciento y pico cámaras que tienen las parejas, que son muchas, requeriría de 5 personas con horarios de 3 turnos. Entonces, bueno, hoy es una inversión que el municipio... ¿Cuánto dura cada turno? ¿8 horas? 8, de 8 horas, sí, con un descanso cada hora. El municipio tal vez no está dispuesto o no lo tiene pensado en su presupuesto, pero como decimos, si nosotros le damos, entendemos que la prioridad de las parejas hoy es la seguridad, empezar por lo menos con los del horario nocturno. Bueno, se necesita un caudal de gente igual importante, digamos. Hay que ver cuántos están trabajando en monitoreo y cuántos habría que sumar. Estamos hablando de la ampliación del presupuesto. Sí, en realidad no es tanta la ampliación del presupuesto. O sea, se puede trabajar con la gente que está. Bueno, es reubicar gente, digamos. Exactamente. Acá lo importante, Cristian, es que hoy lo que nos mostraron en este curso es que en realidad más es una articulación de recursos que el hecho de la inversión. ¿Por qué? Porque hay que articular y trabajar... ¿Es difícil monitorear? Ahí está la pregunta, me la deja picando, doctora. A ver, porque si reubicamos gente... A ver, es la pregunta. Dice, ¿qué tan difícil es monitorear? En realidad, el personal que está monitoreando en Rosario es personal de seguridad. Ya sean policías o personal preparado para poder detectar un delito. O sea, el operador tiene que tener el ojo para poder determinar el delito que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en realidad las cámaras lo que ellos nos planteaban es que puede ser preventivo. En los casos que ellos han trabajado y que nos mostraron varios videos, se trabajó previniendo delitos. Es decir, el hecho de un robo, el hecho de entrar a una casa, el hecho de un accidente de tránsito. Por eso te decía, el hecho de articular, ¿por qué? Porque la llamada está al 911 porque ellos lo tienen. Nosotros en este caso tendríamos que articular el llamado dependiendo lo que el operador ve en el accidente. Vamos a suponer una articulación con bomberos, con policía, con hospital, para poder determinar y derivar esa llamada a quien corresponda. ¿Cuán ciudadano común puede monitorear o tiene que hacer un curso y prepararse? Claro, justamente el Ministerio de Seguridad lo que hace es capacitar, porque, bueno, lo que vos decís, ¿cuándo estamos pensando que puede ser un delito? Bueno, si ves a una persona que está saltando un tapial o tratando de forzar una puerta, que fueron los ejemplos que nosotros vimos esta mañana, cualquier persona se da cuenta que está ante un delito. Hay otros casos donde hay un acercamiento, hay una duda. Bueno, por eso están las capacitaciones. También para observar el merodeo, el movimiento extraño de un auto, hay muchas cosas para observar en el monitoreo. Claro, 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 para prevenir, digamos. Pero, bueno, volviendo a este tema de la capacitación, lo que quiero recalcar es que nosotros los parejenses tenemos que empezar a dar un paso en ese sentido, porque si estamos a la vuelta y dudamos que va a ser efectivo o que no va a ser efectivo, cuando ya todas las localidades que estaban participando de nuestra región, la mayoría están con cámaras de monitoreo 24 horas. Nosotros estamos muy atrasados en ese sentido y creemos que, bueno, como concejales y a través de una ordenanza que lo regule, podemos dar un empujón y empezar a transitar este camino de monitorear los hechos delictivos. Después está el compromiso de la fuerza pública, digamos, de responder al mensaje que se envía desde la central de monitoreo, de acudir al lugar, digo, para todos, sobre todo para la policía, cuando llega el llamado del centro de monitoreo, que no es que nadie atienda el teléfono, no, que alguien atienda y se vaya raudamente al lugar. Sí, en realidad el planteo de ellos también fue el hecho de tener un teléfono especial. Entonces con ese teléfono sería la policía, el zanco, bomberos, sabe que cuando ese teléfono suena es porque hay un delito en curso. Entonces sería atención, no sería lo mejor con el teléfono común de todos los días, sino con algo especial. Y otra cosa importante que ellos plantearon para poder optimizar los recursos de las cámaras, porque no es la cuestión de poner muchas cámaras, sino saber utilizarlas, ellos arman lo que ellos llaman mapa de calor, es decir, en base, ellos porque lo hacen en base a lo que es el sistema cóndor que tienen ellos de la policía. Nosotros podríamos hacerlo acá a través de la policía, un registro de delitos, en base a eso haces un mapa de las zonas y ahí marcas qué delitos se cometen en cada zona. Y en base a eso ponés las cámaras, es decir, no poner una cámara, por ejemplo, en una plaza donde está iluminada, donde no hay delitos, y sí ponerlo en la zona que vos creés más vulnerable para el hecho del delito. Eso lo planteaban y lo recalcaban hoy. O sea, por eso digo, es cuestión de articular y de comenzar a trabajar todas las instituciones juntas y poder articular esto del trabajo rápido, es decir, se está viendo un sospechoso, también que la policía tenga a los patrulleros en la calle, como para decir, bueno, está pasando tal cosa, va al patrullero, verifica, y nosotros podemos actuar o accionar en base a eso. Gracias. Gracias.